Estos lotes se han convertido en basureros municipales. Toda clase de escombros y residuos sólidos son arrojados en estos espacios públicos. En estas imágenes de este lote ubicado bajando el sitio conocido como el haz de copas, vemos toda clase de basuras, incluso estas sillas que son utilizadas en los salones de belleza para lavar el cabello. Los ciudadanos que viven en cercanías a este predio y otros lotes que están siendo utilizados por inescrupulosos denuncian los malos olores y la proliferación de toda clase de animales. Algunos lotes incluso tienen letreros de prohibido botar basura, sin embargo, estos son omitidos por los rufinos que hacen mal el depósito de las basuras. Recuerde que esta falta está tipificada en el nuevo Código de Policía y si usted es descubierto cometiendo la misma, puede pagar hasta 20 salarios mínimos vigentes.